Señor Ya no quiero llorar No quiero olvidar que tú me amas Porque vacío está mi corazón Porque sin tu amor grito de dolor Porque tú a mí no me amas En Churulita la bella puebla Producciones Solfeo No quiero olvidar, no quiero gritar Que tú te has marchado de mi lado hoy No quiero olvidar, no quiero mirar Que tú te has marchado sin decirme adiós Para Víctor y Manuel Del Ecuador Familia Familia Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar No quiero olvidar que tú me amas Porque vacío está mi corazón Porque sin tu amor grito de dolor Porque tú a mí no me amas No quiero olvidar, no quiero gritar No quiero olvidar, no quiero gritar No quiero olvidar, no quiero mirar Que tú te has marchado sin decirme adiós Y el grupo Y el grupo San Perrito Chimalhuacán Que tú te has marchado sin decirme adiós 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 Gracias.